Bueno, estamos con la señora Mirta Pípola en el barrio Plan Federal, Santa Marta, para que nos comenten. En la calle Carlos Casares, ¿qué es lo que está pasando? Ahí está la cloaca rota. Y hace más o menos, no sé, 4 o 5 meses que así estamos. Vos enfocás todo hasta allá y hasta allá el olor que hay. ¿Cuánto tiempo decís que hace que está así? 4 meses, 5. ¿Hicieron reclamos? Ya he ido a todos lados, no hay, no hay, no viene nadie. Y sin dudas, esto es realmente contaminante. Contaminante, sí. Yo tengo, mi esposo está enfermo hace 15 años, yo también estoy enferma, yo tengo un virus. Mirá, mirame las manos, que no puedo, esto no lo puedo aspirar, porque esto toca andar con un barbijo y a mí me da vergüenza andar con un barbijo este. Claro, además hay chicos en el barrio. Es chico, tengo mi nieta de dos años que se fue recién. Hay chicos acá al frente, chicos acá al lado, la nenita acá, otra nenita chiquita, en la esquina de otra nena chiquita. Y está con toda la, como quien dice, la mugre acá. ¿Hay algún caño roto o está tapado? No, la escuela acá, de la esquina está tapada. Tapado o rota, no sé, porque yo ya no me quiero ni asomar allá. Y abrir acá, abrir la ventana, ventilar, es imposible. Y cuando hay viento así, se levanta, viste como una así, como una mosquita así, que no se alcanza a ver. Viste una mosquita, pero es de esto, eh. O sea que el reclamo es para que cuanto antes resuelvan este problema. Claro, eso, que no sé, quien tendrá que ver con esto, que vengan y lo acomoden un poco, no sé. Porque esto, de que vinimos a vivir acá, siempre fue, siempre. ¿Cuánto hace que están acá? Y acá hace siete años. Entonces, siete años hace que tienen el problema. Viene, lo arregla y bueno, se rompe esa y de esa cruza el frente y ya se ve que allá, lo que ella parece que la han arreglado y ha quedado. Pero esta de acá no. Fijate todo lo que tenemos que hacer, salir de ahí, cruzar por allá y si te patinas ahí. Fijate todo lo que tenemos.